Yeah, 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 oye, aja, croquet estilos, el boss, you know, cha 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 Quien quiere party, quien quiere fiesta Quien quiere party, quien quiere fiesta Puro party, pura fiesta, todos tomando hasta que amanezca Puro party, pura fiesta, todos vivian hasta que amanezca La locura es pura party, la cura, la pura fiesta Seguro, puro mobsta, duro, puro gangsta La noche se presta y les juro por esta Que hoy prendo la que apesta, la fiesta y la orquesta Presta la china, morena, castaña y güera Yo quiero con cualquiera que quiera que yo la quiera DJ gira el plato, ya somos un gato Y guacharon en guanatos dando ron a los guanacos La jaen en el tubo, el vestido le subo Las copas con nubo y nos fuimos, you Del candies al galeón, del galeón para la histeria La feria no nos cambia, estamos cambiando feria Chelos, cholos, besos, dolares ¿Vos me entiendes? Va, Simón, homie, órale Tráeme dos coronas y un tequila pa' la tos A lo West Coast, cruque estilo y el boss Puro party, pura fiesta, todos tomando hasta que amanezca Puro party, pura fiesta, todos vivian hasta que amanezca ¿Quién quiere tomar un poquito? ¿Quién quiere bailar un ratito? ¿Quién quiere fumar arbolitos? ¿Quién quiere que les haga rico? Cuando robo tú y mi equipo vamos más de 10 Así que no se claven o vos ya sabés Allá ando por los clubes de Los Ángeles Donde quiera que yo vaya represento el West Como salgo en la tele todos me conocen Los chavos compran tragos y las chavas cogen Pero en lo cambio soy el mismo cipote Que puso al pudercito bailar el rebote Sin disquera hago todo a mi manera Las cuentas claras alimentan mi chequera Me concentro en el business, en el billete Artista disquera, soy todo el paquete Pero hoy papá ando enfiestado Celebrando con todos mis soldados Yo quiero tragos, quiero mujeres Una chica elegante y las dos ustedes Puro party, pura fiesta, todos tomando hasta que amanezca Puro party, pura fiesta, todos pidiendo hasta que amanezca ¿Quién quiere tomar un poquito? ¿Quién quiere bailar un ratito? ¿Quién quiere fumar arbolitos? ¿Quién quiere que les haga rico? Preparate pa'l combate, que yo no hago mate Siempre ganamos, aquí no hay empate Yo solo miro chafas y aguacates Aquí viene el quick estilo pa'l rescate Solo fíjate, como es el negocio Antes me hablaban o quieren ser mi socio No hay bronca, no guardo rencor A nos echamos unos tragos de licor Hay una mami que me está mirando a mí Yo quiero darle lo que tengo aquí Somos botarrias, tiramos muchas labias Tenemos varios, las que sea necesaria No presto ganas aquí, le damos en la nuca Si ella nos busca, le ofrecemos la bazooka Se gusta el estilo más callejero Así me gusta a mí andar jodiendo con mis cheros Puro party, pura fiesta Todos tomando hasta que amanezca Puro party, pura fiesta Todos pidiendo hasta que amanezca Quien quiere tomar un poquito Quien quiere bailar un ratito Quien quiere fumar arbolitos Quien quiere que les haga rico Y seguimos tirando party Los chuecos Los chuecos Los chuecos Los chuecos Están mujeres Suban sus tragos Todos mis cheros Suban sus tragos Todos mis players Suban sus tragos Los callejeros Suban sus tragos Suban sus tragos